Sí, bueno, lo dije en su momento cuando llegué a Oriente, que la expectativa eran altas, tenía muchas ganas de vestir esta camiseta, llegué con muchas ganas, gracias a Dios. En lo personal se pudo dar el tema del gol, que es para lo que vine, para lo que me trajeron, confiaron mucho en mí, y como dije, trato de volverle la confianza que depositaron en mí, así que nada, feliz por eso, pero bueno, sabemos que aún estamos en una zona que no nos gusta, tenemos que seguir trabajando porque todavía queda mucho campeonato, así que nada, trataremos de llegar de la mejor forma, de empezar a sumar a tres, que es lo que más necesitamos. Ocho partidos, cinco goles, es muy buen promedio, ¿no? Sí, sí, bueno, como decía recién, para un delantero siempre es bueno tener esas marcas, pero siempre digo, soy un agradecido al equipo, a mis compañeros, al técnico que esté de turno, que me da la confianza también, a la hinchada por el apoyo que me brindaron desde el primer momento, así que nada, contento por eso también. Bueno, es el rival Tomayapo, tomando en cuenta que viene de hacer buenos partidos a los equipos grandes. Sí, bueno, la verdad que ha levantado mucho su nivel, hay individualidades muy buenas en Tomayapo, pero bueno, nosotros tenemos que seguir haciéndonos fuertes acá de local, y bueno, obviamente el último triunfo que tuvimos en Villa Tunel, y también plasmarlo y llevarlo a cabo el día sábado acá con nuestra gente, con nuestra hinchada, que seguramente va a estar ahí apoyándonos, eso es fundamental para nosotros, y bueno, tenemos la ilusión obviamente en estos partidos que vienen, seguir sumando a tres para salir de esa situación incómoda que hoy nos toca estar.